Sería lo mejor, he entrenado día a día para eso y si consigo llegar hasta ahí es un sueño. Falta poco, falta nada para que llegue el día y bueno, tengo que prepararme lo máximo que pueda y nada, me siento muy contento y muy privilegiado porque claro, no todo el mundo puede ir a unos Juegos Olímpicos y entonces, eso, muy contento. Me emociono mucho, pensando que podría estar yo allí, que sería un objetivo a conseguir, un premio para mí, por supuesto, y como para cualquier deportista. Pienso en que podría estar ahí con mi equipo y luchando por una medalla olímpica. Ilusión, motivación y bueno, sería un orgullo para el país que poder representar a España en las Olimpiadas de Río. La verdad que entra un cosquilleo por aquí dentro porque primera que ir a una Olimpiada debe ser una cosa fantástica, inolvidable y segunda porque Río de Janeiro, pues yo siempre he oído que, no he tenido la oportunidad de estar, pero siempre he oído que es una muy bonita ciudad y que es todo muy bonito allí. Lo primero que se me pasa por la cabeza es que queda mucho. Una frase que impresiona mucho y está ahí en dos años, pero hay que mejorar y una ilusión también. Pienso en una gran fiesta del deporte en la que yo creo que todo deportista quisiera estar y esperemos que tenga la oportunidad de conocerla, que todavía no está ahí. Tener más, luchar más, intentar estar más arriba y me motiva mucho.